Yo soy Lucero No pudiste conquistar, convidarme y nada más Y tú, mi caso Para ser tu querer con la flor de amanecer Y tú, mi caso Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar Aún es demasiado tarde Ya no lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, seguro, tu paz se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, seguro, tu paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu paz se borró Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no Ya no, 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 no Ya no, ya no Te diste colocar como adorno que mirar Y tú, mi caso Hacerle brisa de mar, una piel que acariciar Y tú, me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, tu paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, ya no, ya no Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, 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 ya no Muy bien, Joyce Nuestra Lucero, véngase para acá Felicitaciones, realmente la caracterización Ha hecho un gran trabajo Señor Ricardo Morán, lo escuchamos Quiero felicitar tu trabajo en el escenario Se te ve segura, con los movimientos Creo que podría ser un poco más preciso todavía la invitación Pero Te voy a confesar que no estoy escuchando el timbre preciso de Lucero A veces ocurre que al inicio de la temporada los artistas Como que todavía están agarrando el timbre y por ratos se va, por ratos vuelve Pero ahora he sentido que por largos ratos de la canción te escuchaba a ti Y creo que eso hay que trabajarlo En algunos momentos de los coros, en los momentos en los que botas más aire Si escucho la voz, pero el resto del tiempo no Y creo que eso vas a tener que trabajarlo Porque te vamos a perseguir Eso va a ser una de las cosas más importantes que vas a tener que trabajar Muy bien, muchísimas gracias a nuestro curado